¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay! ¡Bon día, Jean-Marie Dongol! ¡Bon día, ¿cómo estamos? ¡Muy bien! ¿Y tú? Bien, bien, bien. Te veo bien, ¿eh, tío? Te veo con buena cara, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Claro, claro! ¿Siempre? ¡Jauma siempre fa buena cara! Pero tú hoy te veo como más feliz, Jean-Marie. Te veo como más feliz. Te veo como más feliz. ¡Bien! ¿Cómo estás, Jauma? ¡Bon día! hola, buen día bueno, ya tenía ganas de recuperar esta sección ahí con John Manning sí, porque claro se ha pegado un verano, Don Gus ha pegado un verano de locos, Woody, no trabaja pero cuando no era el campus era visitas que se iba por ahí a pasear un poco y a respirar el aire, que si las islas que si Francia, que si la costa brava y una no, basta ya, vaya vacaciones estás pegado, ¿no Joan? pero si estaba aquí siempre a ver siempre no, has estado unas cuantas semanas ausente, que hemos tenido que buscar recambios unos días, unos días unos días solo bueno, bueno, bueno escúchame una cosa ¿estás contento o no estás contento? porque no sé si éramos de los que pensamos tú tenías muchas dudas en el sentido de cómo va a reaccionar el equipo con Hansi y vamos a ver cómo responde el equipo y cuidado Joan Marí ahora estoy en el barco me he subido pero rápido se ha subido se ha subido rápido al barco de Flick no, no, muy sorprendido el nivel muy, muy alto o sea, me esperaba que se iba a mejorar pero no tan pronto ni tan sobrados pero el equipo ahora está a otro nivel o sea, hacía tiempo que no podía decir el Barça es el mejor equipo de Europa ahora mismo y ahora mismo sin ninguna duda juega mejor que todos sabe a quién juega las ideas todo es que ahora es un espectáculo ver al Barça jugar o sea, disfruta los 90 minutos ahora te sientas para un partido de Barça ya sabes lo que va a pasar solo hace falta saber el resultado pero cuando empiezan los partidos disfrutas mucho y eso la verdad que no me lo esperaba ahora es que cuánto hace ya no la temporada pasada porque la gente oh, es que siempre digo, no, no digo, no es la temporada pasada hace unos cuantos años Jaume que no se disfrutaba de esta manera muchos años muchos años la verdad es que sí y yo totalmente aburdo con Jamari más que el resultado que sí es esa sensación de sentirte orgulloso de decir es que el gol llegará o sea hay momentos que puedes fallar que no te pueden salir las cosas pero este equipo va con tantas ganas juega con tanto con tanta calidad es que lo está haciendo todo bien yo estoy entusiasmado y yo solo pensando tocando madera que dure que dure que no que no se estropee que las lesiones no nos afecten que no que no pierda nivel el equipo porque ahora mismo es una maravilla pero claro ¿qué ha cambiado en dos meses Jamari para que pum el click de la plantilla es un poco el gran qué y la gran pregunta que nos hacemos todos bueno la idea la idea al final hay un entrenador que tiene las ideas claras que ha intentado inculcarlo al equipo lo ha conseguido muy pronto que normalmente suele costar porque normalmente un entrenador necesita tiempo pero él ya ha dado el clavo sabía lo que quería a lo que quería jugar por lo que veo conocía mucho la plantilla porque está sacando rendimiento a todos los jugadores más que los jugadores es una idea hay una idea colectiva los jugadores lo entienden todo el mundo está enchufado y eso hay mucho mérito del entrenador que es lo que más me sorprende porque tenía dudas de si se iba a adaptar con los jugadores que tenía y me da la sensación que lo tenía todo bien estudiado que sabía lo que venía sabía lo que quería jugar conocía la plantilla de los jugadores y se ve muy reflejado como el equipo está muy trabajado tiene una idea cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento hay respuesta a todo los ajustes hay tantos elogios que tendríamos que estar aquí todo el día hablando por lo que estoy viendo los cinco partidos hacía tiempo que no disfrutaba viendo al Barça así y se nota muchísimo los jugadores se nota que están disfrutando están contentos y eso como ha dicho Jaume antes que dure que siga así que se mantiene este ritmo que yo ahora veo un futuro para el Barça veo un proyecto veo una idea y el futuro puede ser muy muy brillante el chat te está esperando Jamarí por cierto porque ¿por qué? pues porque no estabas en el barco del tío que se ha lesionado esta semana en el barco de Dani Olmo no estabas pegaste pegaste rajada de Dani Olmo pegaste rajada de Dani Olmo no rajada no yo dije que no discutía nunca la calidad de jugador pero si me vuelves a preguntar si hay que ficharlo o no yo ficharía un medio centro o un extremo siempre pero eso no te voy a cuidar pero yo no discuto la calidad pero puede recoger pero puede recoger un poco de cable no sea tan orgulloso cabrón que Dani Olmo ha llegado que Dani Olmo ha llegado y que desde que salió en Vallecas se sacó el rabo sin vergüenza pero eso sí a los que les sorprende significa que no lo habían visto jugar si les sorprende tanto significa que no lo habían visto jugar yo lo he visto jugar y si tiene regularidad es un top jugador pero no ha tenido esa regularidad los cuatro años y medio que lo he visto en el EFSI si mantiene el nivel que tiene ahora pues sí estaríamos hablando de un jugador top mundial pero hay que verlo pero si tú me preguntas en el chat salen a defenderte dijo que no le veía hueco sin vender a un jugador de esa posición se vendió a Gundogan tenía que legar Dani Olmo gracias chat gracias grande no 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 que su calidad yo siempre le dije aquí no la discuto pero claro si tuvo la los objetivos del equipo la prioridad no era él pero claro que tiene un nivel un nivel muy alto y si mantiene el nivel joder puede dar muchas cosas al Barça pero pero allí allí yo creo que lo más importante es el equipo o sea es muy difícil sacarte un jugador a decir todos los jugadores están bien ahora porque el equipo está funcionando y él joder tiene mucha calidad y entiende muy bien el juego pero es un buen jugador nunca discute eso Dani Olmo nos ha dado si no sobre Olmo yo realmente la única duda que tengo es el tema de las lesiones porque el rendimiento para mí es extraordinario y toquemos madera de que no de que pueda tener continuidad totalmente bueno 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 y hay otro hay otro que te está no te van a buscar hoy te van a buscar llamarí hoy en el chat te están yendo a buscar dice no no pero dijo que no era por eso estamos aquí dijo que no era diferencial bueno 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 a lo mejor te calentaste un poco la boca Joan ahí te calentaste un poco la boca joder en los cuatro años en vez de tener el EF si lo fue o no bueno pero yo pero a mí no me hables del pasado has sido diferencial en los no has sido no estás hablando de los partidos de ahora vale los partidos de ahora han estado muy bien a un nivel muy alto pero vamos a verlo porque yo en el EF también lo he visto hacer partidos así y mejores que los que ha hecho aquí claro claro pero esto ya sabes cómo va el presente el presente es así en los cuatro que hemos tenido ahora si ahora hemos tenido la mala suerte de esta lesión hemos tenido la mala suerte de esta lesión no pero se va a recuperar no pues cosas no se va a quedar cojo coño claro que se va a recuperar por eso digo que se va a recuperar y vamos a ver si sigue con ese nivel y ya está esperemos que sí porque Jaume para ti que es lo más si te ha llegado a sorprender que yo creo que no porque evidentemente tú lo conocías mucho pero que yo ayer lo hablaba con Casado en la entrevista le decía digo la sensación es que el día de Vallecas y pum le dio como un plus al equipo y que a partir de ahí como que el equipo se ha moldado muy bien también a la manera de jugar de Dani conectando muy bien con el resto de compañeros había muy buenas sensaciones es que yo creo que Dani Olmo para mí es un jugador que yo lo dije que no necesitaba adaptación que se conoce con los jugadores de la selección que se conoce el estilo del Barça y que no es lo mismo jugar en el Leipzig que jugar en el Barça que para un jugador como Dani Olmo es mucho más fácil jugar en el Barça y yo estaba convencido este rendimiento y insisto que mi única duda es el tema físico el tema de las lesiones pero si le respetan las lesiones me parece un fichaje increíble un fichaje que vale por tres Totalmente y y del resto de jugadores del resto del juego de un poquito del momento del equipo ¿no? ¿Cómo se salió en Girona ¿no? Marcet con esa necesidad y con esas ganas de irlos a buscar con ese Lamín tan sacrificado en tapar la salida del balón de Blin porque sabían que si le daban el balón a David López eso provocaba que tuvieran las dificultades que tuvieron ¿cómo robó ahí Lamín ese balón? Hostia dejaron unos detalles de nuevo muy 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 bonitos yo creo que además de que este Barça funciona muy bien entre los jugadores tengo la sensación que le tenían ganas al Girona de decir oye el año pasado nos metisteis dos partidos cuatro goles yo insisto en que el partido de Girona para mí fue muy engañoso el resultado pero bueno pero habías perdido contra el Girona yo creo que tenían ganas ¿no? y que lo demostraron y que ahora es un momento en el que todo te sale y en el que todo todos los jugadores parecen mejores el año pasado todos los jugadores parecían peores de lo que son y ahora todos están en forma todos están bien y eso es porque es un equipo porque yo insisto que estamos obsesionados con los cromos con los jugadores individuales y esto es un equipo y se está viendo en el Madrid por tener mejores jugadores no vas a jugar mejor me harté el año pasado de oír gente que decía no es que esta plantilla es que no valen estos jugadores y se está demostrando que no que hay que encontrar la tecla que a veces no es fácil desde fuera se puede ver fácil pero no es fácil pero que hay muy buenos jugadores y yo discrepo una cosa que les llamaría no necesitamos un medio centro teníamos a Bernal y Bernal le dio una maravilla se nos lesionó mala suerte Casado lo está haciendo de maravilla y si nos falla Casado tenemos a Pau Prim por favor olvidémonos ya de fichar un medio centro si es que ¿qué más necesitamos? ¿qué más necesitamos? que se lesione Casado y que entre otro de la masía y que lo vuelva a hacer bien es que yo ya no sé qué más necesitamos ahí la llevas no lo digo es para mí la Joan sí, sí es que venga no sé a ver me dices fichamos a Rodri fichamos a Tudimetti vale, muy bien pero esto no lo podemos fichar ¿cómo está tu padre hoy? pero ¿pero un medio centro necesita sí o no? no no tienes en la plantilla un medio centro pero ya no estamos hablando de eso yo decía antes ahora el equipo está funcionando claro el equipo ha ganado cinco partidos ya no falta nadie ¿sabes? ni Messi ahora jugaría en el equipo siempre es así pero cuando cuando ya esta temporada ya veremos es muy larga y habrá muchos partidos vale por eso digo claro tú lo estás viendo ahora de momento teníamos dos medio centros muy buenos Casado y Bernal y se nos ha lesionado uno es verdad que ahora solo te queda uno y te queda la opción de Eric y una opción de un jugador de la base pero durante todo el verano la gente nadie tuvo en cuenta ni a Bernal ni a Casado era imprescindible fichar un medio centro ahora con Bernal ya en tres partidos ya todos decíamos que era un fenómeno y ahora Casado ya la gente empieza a apuntarse al carro pues a ver si aprendemos un poco yo no discuto pero yo te estoy diciendo que en algún momento lo vamos a echar de menos ya verás ya veremos vamos a echar de menos una figura una figura ahí en medio importante sí sí 100% ya veremos ya veremos ahora está todo muy bien el equipo gana está bien está claro está claro Jaume y Yamari está claro que Casado no puede jugar todos los partidos está claro que no puede jugar todos los partidos y que si no juega Casado será Erick García que uy espera que Jaume se nos ha ido y hemos entrado aquí en el en el Dalloc te lo has fumado y dices que se ha ido no coño que no me he fumado a nadie que se le ha apagado la cámara Jaimito vaya rata vaya rata vaya rata es una rata de cuidado de rata de cuidado después Jaume ha gustado lo que has dicho antes por eso lo ha hecho y luego lo puede a mí vas a recuperar a Frenkie vas a recuperar a Gabi vas a tener jugadores que los vas a poder tener ahí en medio Yamari otra cosa es cómo volverán esos jugadores espero que los suplan ya porque ya me conozco esto cuando el equipo tenga un un momento de bajo empezaremos con lo mismo que falta esto falta lo otro yo se lo digo eso nada más ya veremos yo sigo creyendo que falta un medio centro pero bueno ya no lo vas a tener ahora tendrás que tirar con lo que tienes no hay ningún problema no pasa nada pero yo creo que lo va a echar de menos en algún momento de la temporada 100% está claro que no es la mejor plantilla del mundo también te faltan laterales también te falta un extremo si estamos de acuerdo que no es la plantilla mejor del mundo lo que yo digo es que en plano era claro era un drama que no ficháramos un ay no sé qué está pasando espera Jaume que son los nervios son los nervios que se conectan decía que decía que en verano era un drama que no ficháramos un medio centro no un drama tampoco porque si no si no si no ya va a ser por la lesión de Bernal la teníamos más que cubierta con Bernal y Casado estoy un poco de acuerdo contigo que ha quedado un poco coja por la lesión de Bernal pero es que teníamos a Bernal y teníamos a Casado y nadie los tenía en cuenta durante el verano esto es de lo que me quejo que no conocemos a lo que tenemos en casa yo no digo el club porque Flick ha demostrado que sí y para mí me quito el sombrero y yo reconozco reconozco que no confiaba en que Flick confiara en la masía como lo está haciendo pero el entorno del Barça a ver si aprende de una vez dejemos de mirar afuera y miremos no está bien adentro todo el verano quejándonos de que no tenemos medio centro y teníamos Casado y teníamos Bernal nadie se acordó de ellos y yo solo digo esto hombre ya está bien o sea que más tiene que hacer la masía para que la tengamos en cuenta o sea el año pasado cuando dembelece el PSG todas las tertulias hay que fichar un extremo pero no un extremo titular un extremo suplente de Rafinha teniendo la min teniendo la min que si centrales centrales y tienes hay que fichar centrales teníamos a Cuba si aprenderemos alguna vez o no o sea es lo que yo digo o sea nos damos cabezazos contra la puerta cada vez y no aprendemos yo es lo que es lo que no entiendo y parece que la situación económica al final va a ser nos va a ir bien o sea va a ser favorable no poder fichar porque realmente vamos a aprovechar lo que tenemos en casa bravo ya o más no pero pero ahora no es que le estás dando la razón ahora como a los locos Juan no 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 yo nunca he discutido eso solo digo que esa posición creo que se va a necesitar durante la temporada sobre todo contra equipos de tu mismo nivel yo creo que esa figura se va a echar de menos pero no pasa nada el entrenador la está sufriendo muy bien no pasa nada pero solo digo que ahora el equipo está ganando va todo muy bien pero también habrá bajón eso digo y espero que ese día también lo mismo vienen a defender y todo que no se puede decir no es que este es malo falta esto es lo único que digo imagínate que seleccione a Lewandowski pero Jean-Marie imagínate que seleccione a Lewandowski también echaremos en falta a un 9 o si selecciona a la min nos faltará un extremo o sea evidentemente que es una plantilla corta y cualquier baja si falta arriba pero no solo en el medio centro y si selecciona a Ter Stegen como nos pasó el año pasado también se va a notar eso es normal pero yo lo que digo es que no se vuelven en el medio centro hay muchas otras posiciones si Valde se lesiona Dios no lo quiera se va a notar se va a notar mucho por eso te lo digo es una posición clave por eso hablo de eso también la es la de portero también es la de portero y también es la de la de delantero centro o sea sí estoy contigo pero es que creo que Casado está muy infravalorado muy infravalorado no es un crack no será nunca un top 5 de su posición pero es un tío que te hace un trabajo espectacular y que hace que el equipo funcione y eso ahora mismo no lo necesitamos más no necesitamos más o sea me preocupa más que se lesione Pedri que no que el tema del medio centro o que falte Valde insisto o sea sí que es verdad que no tenemos una plantilla de 22 cracks pero bueno pues es lo que hay y con lo que hay ahora yo creo que el equipo está jugando de maravilla y tenemos que disfrutarlo sí sí es lo que estoy haciendo pero digo que en algún momento lo vamos a echar de menos pero que no pero yo creo que sí puede ser puede ser no todo lo discuto pero echaremos de menos también la falta de un nuevo no tenemos tampoco un delante del centro suplente por ejemplo o a Ferrando o a Ancho yo creo que allí puede suplir tiene más cosas puede suplir el Evangusti actual lo puede suplir Ancho, Ancho o lateral izquierdo con todo mi cariño para Gerard Martín que lo quiero mucho pero como se lesione Vande ahí tenemos un problema ya yo te he hablado más de una posición clave pero bueno yo entiendo lo que dices si falta ese medio centro y hay que apostar un Pau Prim pues adelante yo creo que en algún momento de la temporada sí echaremos esa posición sobre todo un Pau Prim que por eso no lo acaba de ver tan claro Hansi porque no lo sube a los entrenamientos y eso es una cosa que sí que lo ve pero yo creo que aún le ve un poquito tendred un poco tierno un poco tierno a Pau porque no le ha dado yo me pensaba en el momento que se lesionó Bernal digo hostia veremos a Pau más en dinámica del primer equipo y de momento no lo hemos visto de momento no lo hemos visto no lo llevo la pretemporada aunque como dicen en el chat no se le sube porque no ha renovado porque presuntamente no ha renovado y como no ha renovado pues se le está aguantando allí un poquito de reten y no se le da esa oportunidad así que veremos si puede renovar pronto para que pueda tener ese protagonismo arriba que bueno que estas cosas son aquellas cosas que bueno que dius sí pero no ¿sabes? porque coño si está en tu plantilla y estas cosas está en el club bueno no sé yo son temas que ya son temas de contratos e ideas más que de futuros digo una cosa ahora mismo para Flick Casado es el medio centro titular y Eric el suplente si falla uno de los dos veremos cuál es su movimiento si sube a Pau Prim yo tengo otra opción que nadie piensa que es Guille Guille es interior pero Guille podría jugar de pivote y creo que ¿por qué no? ¿por qué no? puede ser una opción que también contemple Flick a Flick le gusta muchísimo Guille y Guille es un tío con un físico increíble y con las cualidades más para jugar de interior pero ¿por qué no? en un momento dado de emergencia podría ser esta opción de pivote lo dejo ahí bueno pues está bien está bien está bien que lo tengamos que lo tengamos ahí en esa historia y en esa mirada por lo tanto la sensación general del Barça es buenísima la sensación del Barça general es buenísima para ti Joan María Dongol ¿qué jugadores te han sorprendido y crees que están ahora mismo rindiendo por encima de sus posibilidades? Pedri no me esperaba el nivel que estábamos menos en la posición en la que está jugando y para mí ahora mismo es el cerebro de todo el que interpreta todo bien el que hace jugar el equipo y la verdad que no no me esperaba ya este nivel con el ritmo que está jugando es con balón sin balón está a un nivel espectacular ahora mismo para mí es el el jugador más importante del equipo luego el equipo funciona tan bien que todos están a un nivel alto pero si me tengo que quedar uno me quedaría con Pedri bueno interesante interesante Jaume ¿con quién te quedas también a ti? ¿con quién te ha sorprendido? a mí me ha sorprendido Rafinha es verdad que el año pasado ya hizo mejor temporada de lo que hablamos pero me ha sorprendido cómo se adapta tanto la posición de media punta como de falso extremo izquierdo y lo veo en un momento increíble lo veo que está ya no necesita marcar un gol o dar un pase para reivindicarse o sea el trabajo que hace lo que aporta aunque no te marque aunque no tenga una asistencia es buenísimo para el equipo libera presiona está en todos lados no sé me está encantando Rafinha yo nunca he sido fan de Rafinha lo reconozco y en cambio el de esta temporada lo compro lo compro al 100% además creo que hace un trabajo dentro del campo pero fuera muy importante porque ayer Casado el jugador que más no sé qué vestuario Rafinha el jugador que mejor te llevas Valde y Rafinha está generando algo allí dentro Rafa que también es muy importante y que al final se le ha dado también se le ha otorgado el tema este de la capitanía y por eso hemos visto que seguramente dentro del vestuario y esas personas dentro del vestuario Yamari tú sabes que son muy importantes pero de Rafinha no me esperaba que fuera así no 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 ni tú ni nadie yo lo vi yo era una rueda de prensa normalmente en un vestuario no me esperaba que fuera este tipo de jugador pero bueno la verdad está en su salsa siempre corre el año pasado también lo que pasa que ahora el equipo funciona se le ve más lo que está haciendo pero el año pasado ya hacía esos mismos esfuerzos lo veo lo veo en un buen nivel como todo el equipo en general lo que más me gusta ya sabes que no me gusta hablar mucho de los nombres es el equipo la idea lo que transmite el equipo eso que hace mucho tiempo que tú vas pidiendo aquí en el canal que tengamos claro una hoja de ruta una manera de jugar un estilo que sepamos lo que hay que los jugadores lo entiendan bueno pues parece que todas esas peticiones que se llamarían semanas diciendo aquí en el canal pues Hansi lo ha conseguido en poco tiempo sí la gente dice bueno bueno pero ahora vamos a empezar a ver las cosas mañana con el Mónaco el domingo con el Villarreal vas a tener rivales más serios porque hasta ahora empanjamos y Girona que era Girona que era siempre lo mismo claro puedes perder contra el Mónaco porque no fútbol puedes perder pero cuando vas ganando la gente siempre dice lo mismo ahora Girona antes era contra el Atleti no es que contra el Valladolid contra Girona también pues golea incluso más goles que contra el Valladolid es fútbol mañana pues ya campo Mónaco es buen equipo también arriba tiene buenos jugadores te puede ganar pero lo que no vamos a cambiar es lo que está transmitiendo el equipo a lo que juega la idea y lo orgulloso es que está todo el mundo y todo el mundo disfruta viendo al Barça ahora que eso no pasaba antes con eso me quedo que luego pierdas un partido sí por eso decía antes a Jaume que cuando haya el bajón este que la gente no se baje del barco diciendo no es que falta esto no esto es malo esto es lo otro claro yo me quedo con la idea y estoy disfrutando mucho y mañana claro que puedes perder contra el Mónaco y no pasará nada a seguir o sea habrá bajones no vamos a ganar todos los partidos habrá bajones habrá día que el equipo jugara mal y hay que seguir pero la idea de ahora a todo el mundo le encanta y todo el mundo disfruta viendo al Barça y en eso estamos y hay que seguir así por cierto no quieres salir de casa nunca pero mañana si quisieras te preparo una burger de estas triples allí en el casino y pudieras venir con Kiko y con Kera a ver el partido allí con nosotros pero mañana empiezo la dieta tío vete a la mierda siempre 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 tiene algunas cosas siempre tiene algunas cosas es una cosa lo de este tío espero que no me ponga brócoli pero mañana tengo que ir no te pondrá te pondrá te pondrá mucha mucha historia te pondrá mucha historia a ver vamos a empezar por Jauma vamos a empezar por Jauma vamos a jugar aquí un poquito de campo esta temporada os traigo novedades Chamarí para que no sea solo tertulia ¿sabes? un poco de jueguito un poco de ya has fallado ahí ¿cómo? el 7 no estará ahí ¿no? estará de fuera bueno ya estamos hostia santa tío no puedo perdonar ni una que está con la pistola Jauma ¿tú este 11 este 11 te gusta o crees que va a haber algo diferente? perdona no te he escuchado bien Gerard te estoy teniendo algún problema tranquilo tranquilo tú 11 tú 11 si te gusta ah el 11 que haría yo para mañana bueno sí yo creo que a ver va a entrar Ferran en el lugar de Olmo ¿no? y no sé a mí me estimularía más por ejemplo un Pablo Torre pero entiendo que lo más natural es este este 11 ¿no? a mí me gustaría un Pablo Torre pero pero bueno creo que Ferran también lo ha hecho bien y Rafinha de media punta también está funcionando bien por tanto oye tampoco no le vamos a pedir ahora demasiados cambios que la cosa va bien Jean-Marie bueno creo que es el equipo que va a jugar no veo tampoco hay muchas cosas ¿eh? ¿y esto y esto que te estoy poniendo aquí Eric Casado Pedri y no mover a Rafinha? no no creo no creo no creo creo que fuera creo que fuera como ha venido jugando hasta ahora que habrá buena batalla en el mediocampo con Zacaria y es que la pregunta que yo me hago es mover a Rafinha de esa posición que está tan cómodo y está tan bien ¿nos puede ayudar o nos puede perjudicar? pero antes de Olmo jugaba ahí él ya pero pero sí y no o sea no sé no sé no sé no sé no sé yo yo son escenarios yo son escenarios yo sería pero es que a Eric no lo veo yo me veo centro yo sinceramente bueno sí claro pero es que no tienes otra cosa para estos partidos así no un partido igual que vas a dominar mucho quizás sí pero otra cosa es que tú dejes a Rafinha aquí te fumes a Ferran y que entonces pudieras meter a Pablo Torre pero también sí pero pero Pablo Torre es que la cigarrada que lleva Pablo Torre es de dimensiones de puro de Nicolau Casaus en el Salsigui voy a decir no 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 lo hemos visto pero hay algún entrenador que igual te hace esto que no lo no cuenta con él y de repente lo ponen en un partido esto claro el tema es que también Ferran mañana puede jugar y el sábado no puede jugar porque está sancionado por lo tanto esta es otra variable que tenemos de decir va a meter a Ferran pero yo creo que contra el Villarreal jugará Pau Víctor tú no lo habías olvidado puede jugar puede ser una opción también fuera mañana por fuera es que yo creo que contra el Villarreal Pau Víctor hará entre comillas de falso extremo izquierdo y Rafinha de media punta Ansu no puede ser titular mañana por favor deja Rafinha ahí para seguir a Van Dersen que es un lateral claro el lateral ahí tira mucho porque a Clirius del Mónaco se va a meter más dentro y hay que coger igual deja Rafinha ahí para no sé aquí también Ferran también trabaja bastante sí por eso digo que igual si no quiere tocar pues igual pone a Palo Torre no lo sé no me habéis comprado la de Eric porque no te acaba de gustar Eric en esa posición a ti que no lo veo en un partido encima de esto de este nivel no lo veo mucho sinceramente yo lo veo como un recurso de últimos minutos y esto sí que lo creo que lo hace bien pero tampoco lo veo como un plan A de 90 minutos pero bueno yo lo probaría en algún partido más asequible en un partido en casa contra un equipo de media tabla para abajo pero en un partido de Champions yo no lo veo tampoco contra John Boy puede jugar después hablaremos después hablaremos de aquí un ratito a la y media cuando Jaume nos tenga que dejar va a entrar tu primo Juan Rebelles ¿por qué te fumas a mi padre? no porque él tiene otros compromisos coño Jaume está liadísimo está liadísimo sí sí por eso tiene que marchar tiene que marchar a hacer otras cosas que Jaume tiene unas agendas que ni el rey de España es un ministro el gol el gol de Mar Pelaz me ha dejado alucinado golazo Joan golazo ni la ha visto Jamari lo ha visto me he quedado alucinado no sé si Jamari lo ha visto ¿qué liga es? ¿perdona? ¿cómo que liga es? es increíble este tío este tío es que yo no sé no sé no sé cómo no sé cómo no sé dónde está no es que no sé cómo lo aguanto en el canal ¿de qué estáis hablando? ¿qué ha pasado? no es una vergüenza es una vergüenza Jaume ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? con Gijantes un golazo lo tienes que ver es una temporada vale no 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 qué vergüenza pero lo querías pero cállate coño y mira el gol y después habla pam uy qué holazo eh para colgarla ah pero es tu equipo de todas las oficinas de los sprints hasta aquí en clic que media y lleva el 8 de Nando Nando nos ha fumado es que Mar Pelaz Mar Pelaz con Xavi Simón jugaba en los Benjamines del Barça y era una maravilla o sea a mí a mí me parecía un un escándalo de jugador y fíjate aquí el golazo que ha marcado sí sí golazo eh a los Latan y totalmente intencionado te lo digo porque si has tenido alguna duda en algún momento totalmente intencionado y buscado le metió Pablo López también de la Masía ex Masía como bien sabe Jaume también de la generación de Gaby no no totalmente es un artista Mar Pelaz yo soy muy fan de Mar Pelaz sí sí y marco y marco y marco bueno pues nada Jean-Marie hoy vas a hacer tu última sección en el canal porque faltes el respeto de esa manera pero ¿dónde dan eso? ¿dónde dan esos partidos? ¿a qué hora era el partido? ¿a qué hora era? el partido era a las a las 8 de la tarde se dio y este domingo jugamos a las 3 de la tarde 3 de la tarde este domingo sí que estarás bien pero a las 8 luego había el el es igual que siempre tienes excusas que me da igual que siempre tienes excusas vale ya lo veré ya lo veré ya sigue habiendo semáforos o no antes del partido pues claro que hay siempre semáforos como la Fórmula 1 así es que sé que te gustan vale vale ya mira era un partido hombre vi un partido un día y te ganaron por eso digo igual si no lo veo ganas pues mejor mejor no me mires por eso por eso lo digo escóltame una cosa de mañana del Mónaco Yamari que has dado algunos detalles ¿no? pero el Mónaco que vimos en el Gamper que nos metieron ese 0-3 y que nos cogió un equipo ahí un poquito que estábamos panchín pancham y el equipo cansado y estas cosas ¿qué vamos a tener? ¿qué vamos a tener mañana? ¿y qué se nos va a plantear? pues es algo diferente ¿no? el Mónaco que jugó aquí jugaba con dos delanteros con Balogun y en bolo ahora el primer partido de la liga creo que jugaron igual contra el Siente costó un poquito al equipo jugar y luego ya cambió ahora jugando también con un media punta que luego la línea de media punta que tiene el Mónaco mucho talento o sea Golovín Minamino Ben Sergi Atilius son muy buenos de mucha calidad y ha cambiado un poquito ahora juega solo con un punta y con los tres media punta y un doble pivote un poquito diferente 4-2-3-1 sí 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 y luego Ismael Jacob que era el atraer izquierdo de titular se fue el último día de mercado a Galatasaray entonces ahora está jugando Cayo Enrique allí o igual mañana para defender a la Min igualmente a Mauiza que es uno que juega en el Toulouse jugador más defensivo entonces no sé pero está muy bien ha empezado bien la liga está jugando bien el entrador me gusta juega muy bien en Mónaco pero tal como está el Barça tiene que ganar el Barça crees que esto te va a decir viendo un poco los dos sí pero es buen equipo es buen equipo si te gana mañana no es sorpresa es buen equipo encima es un equipo físico Zaccaria el medio centro el capitán está un nivel espectacular luego la línea de los media punta que te digo mucha calidad mucho talento pero tal como está el Barça ahora creo que si fuera Mónaco me preocuparía más que el Barça ahora porque el Barça ahora está a un nivel que le gana a cualquiera el Barça ahora mismo hay un partido contra el City y tengo dudas hostia vas muy fuerte Joan con el nivel que he visto hasta ahora al City le está costando mucho va ganando porque para mí sigue siendo el mejor equipo pero le está costando no está al nivel que está el Barça ahora el Barça tal como está ahora tiene que aprovechar sobre todo estos partidos contra Mónaco para dar un golpe en la mesa porque Mónaco es un buen rival ya yo te diría que es mejor que los que ha jugado el Barça hasta ahora entonces va a ser un buen partido para dar un golpe encima de la mesa y que desea Europa aquí estamos por eso espero un gran Barça mañana pero el Mónaco cuidado que si tienes un día regular te puede ganar perfectamente esto es en directo el entrenamiento del equipo en estos momentos vuelven a entrenar en el Johan porque los céspeds de la Tito Vilanova los tenemos un poco Marco Tiesinis y entonces se están desplazando los entrenamientos al estadio Johan Cruyff están ahí los hermanos Fernández Marcet que cuidado porque también pintan que pueden los hermanos los primos perdón los primos Fernández que pueden ser la novedad de la convocatoria también con Ansu Hombre Guille ya fue convocado en Girona no llegó a debutar y y Toni está increíble yo no sé si ya María ha tenido la oportunidad de ver el Barça Athletic pero ha marcado dos golazos y y realmente está espectacular mucha gente especulaba que con la baja de Fermín la baja de Olmo Unai sería el escogido que es un jugador un poco más hecho 19 años pero es que yo tengo la sensación y un poquito la información también que Flick está entusiasmado con los primos o sea le encantan tanto Guille como Toni o sea los considera muy jóvenes 16 años por hacer pero está entusiasmado con su talento y sobre todo también con su actitud y su carácter competitivo me parecen dos bichos como se dice ahora de un futuro increíble para los que creen que la masía son apariciones puntuales son alguna generación no, no, no aquí vienen estos dos apretando con fuerza y no tardaremos en verlos yo no te digo de titular pero son dos maravillas me entusiasman estos dos jugadores y me consta que Flick está muy, muy, muy contento con ello creo que no ha visto no ha visto mucho ya María al mejor del Barça Atlético muy poco muy poco se engancha se engancha más a final de temporada con el Barça Atlético porque es cuando está la cosa más calentada como lo has entendido muy bien poco a poco poco a poco te voy conociendo rata poco a poco te voy conociendo muy bien sí escoltan Gabi Jean-Marie si en unos 10 15 días lo tenemos de vuelta a Gabi ¿dónde lo ves en este entrando en este equipo? que evidentemente no podrá entrar ahí de golpe pero ¿dónde lo ves? buena pregunta yo ahora hasta no sé dónde poner los jugadores porque Pedri por ejemplo estaba en la posición en la que está jugando no me esperaba un Pedri Olmo y Flick lo ha conseguido entonces digo a Gabi yo digo igual lo vería en la posición de Olmo no sé dónde está jugando Olmo quizás o claro la posición de Pedri no hace lo mismo que Pedri él él es más intenso sobre todo en la primera presión que hace Flick igual creo que Gabi te da más mucho más no sé no me cuesta verlo en el doble pivote ahora tal como está Pedri es que Jaume Jaume sabe que Gabi es un tipo que tiene gol y que en la base jugaba muy arriba también al final la gente dice ¿y no lo veis en la posición de Casado? allá donde si Casado a veces meterlo tan atrás ¿es desperdiciarlo meterlo tan atrás Jaume? bueno yo creo que sí que su posición es más adelante pero ¿por qué no? ¿por qué no? en algún contexto de partido quizás en un partido como el del Mónaco no pero en partidos en casa pues ¿por qué no? o sea a mí esta situación y todo lo que has hablado durante el verano del tema de las media puntas me recuerda muchísimo el Barça de hace 20 años en la época Raikard con Xavi Iniesta Deco Ronaldinho Eto hubo un célebre tertuliano que dijo de todos estos que he nombrado solo puede jugar uno porque todos son media puntas y es lo mismo que este verano se ha estado repitiendo y repitiendo pero ¿qué vamos a hacer con Pedri con Olmo con Fermín con Gabi con Rafinha todos son media puntas y ¿qué ha venido? el señor Flick y los ha ido colocando y van a jugar todos y va a jugar Pedri y va a jugar Gabi y va a jugar Olmo y van a jugar todos y los va a ir colocando y ya está y a veces nuestra mentalidad nuestros prejuicios pues nos hacen equivocarnos y yo creo que son jugadores que más allá de la posición tienen cabida todos juntos todos juntos o sea que yo me he pasado un verano leyendo barbaridades sobre el tema este de las media puntas y que venga media puntas y media puntas pues mira fíjate el Barça de los media puntas porque Rafinha aunque arranca desde la izquierda está jugando de media punta y Olmo es media punta y Pedri es media punta y la Min también se va por dentro ¿y qué? pues como el Barça de hace 20 años con Xavi, con Iniesta, con Deco con Rolaldinho, con Eto cuando están bien colocados al final también te funciona Mira, fíjate este momento el que está hablando era el que era el entrador del cadete que Hansi seguramente le habrá contado un poquito y para trasladar el mensaje lo da Albert ¿no? era el chaval del cadete Jaume sí, sí y estaba ahí Albert la verdad es que ha entrado con Arnau Arnau Arnau, perdón ha entrado con muy sí Arnau Blanco ha entrado con muy buen pie y es un chico muy preparado y que la verdad es que Flick está contento con él tiene muchos conocimientos y yo creo que ese trabajo que hacía Joan Barbará que ahora lo han recolocado en el scouting de hacer un poco de intermediario con los jóvenes de aconsejar al entrenador qué jugadores pueden estar también lo está haciendo Arnau que conoce perfectamente todos estos chavales y yo creo que está siendo un ayudante en el que confía mucho Flick porque él se ha traído sus ayudantes de fuera pero el que conoce más la casa y el que conoce más a los jugadores es Arnau Está Frenkie de Jong vivo ¿habéis visto? Está Frenkie ahí haciendo ejercicios pensábamos que estaba en una cueva pero no, no está Frenkie ahí con Ansu Fati haciendo ejercicios llamaría ¿Dónde jugará Frenkie? Jaume, vale ¿crees que cuando esté Frenkie Casado jugará o no? No, yo creo que es probable que pruebe a Frenkie de Casado o sea que pruebe a Frenkie de... Sí, yo no digo que Casado tenga que ser titular indiscutible No, no, no te he preguntado Yo lo que he dicho siempre por ejemplo es que un jugador tipo Casado lo tienes que tener en la plantilla que luego hay otro mejor con más talento pues oye adelante que juegue pero Casado ¿sabes qué ventaja va a tener? que si lo necesitas cinco minutos te va a salir esos cinco minutos y va a morder que va a estar cinco partidos sin jugar y te sale uno y lo va a hacer de maravilla que lo necesitas de titular diez partidos seguidos te lo va a hacer bien que luego llega Frenkie y Frenkie sabemos que es un super clase si se pone las pilas es muy buen jugador y se pone las pilas pues podrá jugar pero lo que me gusta de Flick es que no hay galones hay rendimiento si Casado está mejor que Frenkie que juegue Casado ahora si llega Frenkie y lo peta oye pues que Casado vaya al banquillo no tengo ningún problema eso es la competencia también que tiene que haber en un vestuario no porque la posición donde lo veía era jugar con Casado pero está pedre ahí ahora por eso digo tampoco sé dónde lo van a poner yo lo que sí que haría lo que sí que haría es que si no contesta la oferta de renovación que tiene tanto él como Ronald pues que se miren las cosas con cariño también igual que hacemos algunas cosas no no Jean-Marie basta ya no es que basta ya lo siento con los chavales sí que lo podemos hacer con los chavales para mí siempre está mal con los chavales para mí está mal siempre con nadie lo tienes que hacer yo creo que si tienes un jugador en tu equipo lo aprovechas y a ti te parece bien los seis meses que lleva el señor de Jong que no se ha querido pegar y sigue ahí con los seis meses trincándonos hostia yo no sé qué ha pasado con él pero yo digo si me va a servir de algo lo aprovecho o sea no lo tengo allí apartado si es importante yo te digo el Bayern también es un equipo top y los jugadores se van libre pero ellos juegan hasta el final o sea si te ofrecen roba no quieres pues estás en el equipo si juegas juegas pero como mínimo da una respuesta es que no han dado ni una respuesta ni un sí ni un no y llevan casi un año a mí es lo que me que tiene todo su derecho a decir sí o no y después con el sí o con el no decidiremos pero como mínimo una respuesta como mínimo una respuesta y que llevamos seis meses estoy de acuerdo contigo y con Yamari ¿qué quiero decir? si sale Frenkie y es la rebomba aunque se vaya al final de temporada que juegue pero si sale Frenkie y es el Frenkie de los últimos años que ni Furnifa pues grada grada y que juegue el casado o sea si realmente marca muchísimo las diferencias hay que pensar en el club pero si para el nivel que ha demostrado oye apuesto por otro apuesto por otro y ya está Sí, 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 estoy de acuerdo solo digo que no podemos tener jugadores en la plantilla y como no han querido renovar si son importantes yo seguiría apostando por ellos y cuando acabe la temporada que se vaya donde quiera solo digo eso o sea yo no sé yo lo digo por él Eric cuando no renovó con el City no es que quede apartado pero ya jugó menos jugó menos porque sabían que no renovaba bueno pero no tenía un peso un peso importante en el equipo no, no, estoy de acuerdo yo simplemente yo simplemente pido respuesta pido respuesta positiva y negativa y a partir de aquí que decida el entrenador pero esa incertidumbre que lleva a la situación hostia pues qué bolsete yo te entiendo pero tú sabes cómo son los jugadores los repres y eso también juegan su basa yo no sé cómo es la renovación y qué están negociando jugando han estado con nosotros seis meses que lleva sin jugar ahí sí ahí sí que están jugando no, no, no es que estoy muy caliente con este tema estoy muy caliente con este tema por mucha lesión y por mucho que él haya decidido que lo mejor es no operar son demasiadas las voces que hablan que ha habido una miqueta de rapanchada ey ojalá llegue nos calle la boca haga partidazos y lo haga todo porque como vuelva como vuelva y a los pocos de allá tengamos una mala noticia entonces sí que se lo van a comer se lo van a comer y ojalá ojalá sea la primera ojalá sea la primera creo que no tienes que dar tu labor tiene que ser el club que tenga que decida estas cosas que diga es que yo es que yo no soy nadie yo estoy dando mi opinión Joan claro, claro por eso digo que pero está bien pero tiene que ser el club que haga estas cosas que diga o renuevas o esto es lo que hay pero el club no lo hace entonces los jugadores pero bueno, Yamari esto no es nuevo esto por ejemplo el primero que lo hizo fue hace muchísimos años Johan Cruyff había un tal Luis Villa que lo había descubierto él y que era el primer cuatro antes de Guardiola que no quiso renovar porque se quedó en Madrid y Cruyff lo dejó fuera bueno es una opción que tú tienes hay otra opción que es no, el jugador mientras acabe el contrato lo aprovecha y luego ya se va a ir bueno esto el club tiene que calibrar qué importancia tiene el jugador o no qué peso tiene en el equipo evidentemente yo con un Lewandowski no lo haría porque dependes mucho de él pero con un Frenkie de Jong oye nos está lleno de maravilla sin él o sea que tampoco lo necesitamos tanto o lo vendes en diciembre y ya está Jaume que has de marchar has de marchar Jaume que si no se está bien ahora porque lo has dicho no se acordaba ya que se tenía que ir no hombre pero tiene tiene otro compromiso ¿verdad que has de marchar Jaume? no te agradezco te agradezco que sí me tengo que ir que si no tendría que ir en el coche corriendo y no quiero no quiero no quiero tener problemas yo miro por el bien del pueblo no seas rata Jean-Marie no seas rata que eres una rata de cuidado venga va pues Jaume espérate que cambie aquí un momentín adiós Jaume no te creo ¿ya nos ha fumado? sí tío hostia que ha aparcado en doble fila por eso tenía que ir rápido hostia hostia pero fumada descomunal estoy jodido queda aparcado en doble fila ya Joan pero coño es que no me ha dejado ni decirle adiós tío no que si no le pone multa tío ah vale vale que lo van a multar que lo van a multar pues nada siempre te recordaremos como dice Joaquín un abrazo Jaume un abrazo un abrazo en directo el equipo entrenando en esta previa de Champions se van a ir se van a ir en un ratín hacia hacia Mónaco y ya está ahora entrenando ahí todos sin ningún sin ningún problema sin ningún problema todos entrenando bien a ver porque está ahí Juanito que está entrando ahora se vienen Rebelles un momentín aquí para para comentar con el bueno de Jean-Marie un poquito de Champions Juanito hoy un poquito de factura ¿cómo? otro otro que viene con la factura ¿por qué Juan? ¿crees que te va a venir a buscar Juan? hombre por lo del lo del 20 ¿por lo del 20 qué 20? Olmo ah hostia es verdad es verdad te la vas a era muy muy fan lo quería antes que a Nico es verdad es verdad es verdad yo no quería yo no quería sacar el tema yo no quería sacar el tema pero es verdad es verdad es verdad es verdad que te va a venir apretar te va a venir apretar hostia no era no era mi intención no era mi intención encima le de una una paellita ¿sabes? ah sí sí es verdad sí por las apuestas ostras es verdad es verdad bueno ahora hablamos con Juanito de todo lo que hay de aquí un rato ¿sabes también quién va a entrar en el canal? que si te tienes prisa para ir a comer o se no te enfrían los canelones pero va a venir el mítico Jordi Mboula a hablar hoy con nosotros mejor que hables tú con él que tengo que ir a comer sí sí lo sé lo sé que tú tienes tarde tú tienes tarde y tienes que ir que no se te enfríen los canelones pero no hoy es tu hoy es tu último día de canelones Juan hoy es tu último día de canelones porque mañana ya nutricionista miau mira cómo está Pedri pam pam hostia hostia qué ejercicio Juan ¿qué es esto? coges de la mano es un buen baile esto ¿qué es esto Juan? baile hostia ha habido uno ahí tieso ha habido ahí uno por ahí que ha quedado suelto liada y Cubarsi también se ha fumado a Gaby ostras ostras mira qué ambiente antes de esto no se veía no empieces no empieces a comparar no empieces a comparar eres un buscacizaña tío pero yo no comparado solo digo que el ambiente mira ahora mira ahora y bromas y todo ¿sabes? pero es normal cuando ganas es así claro claro cuando se está ganando y se va como un tiro pues ¿qué quieres? es normal organizan muchos retos ¿muchos qué? nada hay muchos retos no nada yo ya yo ya ya te conozco un poco ya te conozco un poco yo te conozco un poco y ya sé de qué va la película ya sé de qué va la película eres eres un sinvergüenza pero de cuidado igual has participado ¿cómo dices? a ver ¡Gracias!